Hola, hola, yo soy Máfero Benítez, yo soy José Luis y el día de hoy les traemos nuevamente un vídeo juntos. Si es que eres nueva o nuevo en el canal, por favor te invito a que te suscribas en el video que está por aquí que dice suscribirte y también te recomiendo que me sigas en mis redes sociales, me encuentras como Máfero Benítez, para que no te pierdas de ningún sorteo y de ninguna foto que siempre estoy subiendo y les es muy útil. El día de hoy vamos a hacer un vídeo súper entretenido, divertido, emocionante, porque vamos a probar dulces chinos, los conseguimos en un Asia Market aquí en Lima y nada, simplemente vamos a ver qué tal saben. ¿Qué será esto? O sea, no tengo ni la más mínima idea de lo que dice acá, pero igual lo vamos a probar. Así que tampoco nos pregunten exactamente cómo se llama, porque no sabemos. Y para no hacer este vídeo más largo sin nada más que decir, vamos a comenzar. Vamos a comenzar por los dulces que creemos que están menos feos. Los más ricos, supuestamente. Los más ricos. Y yo voy a comenzar, vamos a comenzar los dos, ¿no? Ya, eso. Estos que son como unos waffles de limón, podría decirse. En realidad no creo que sean esos tan feos, parecen unos waffles de lejada. No, ajá, yo creo que son normales. Pero hay que pensar por lo rico, pues, para hacer báster. Están duros. Huelen a limón. Huelen bastante a limón. Huelen como una galletita. Sí, como una galleta de limón, pero huelen bastante a limón. No hay ningún waffles que huela tanto a limón. Y vienen... Vienen seis. Vienen seis. A ver, salud. ¡Chin! ¡Está rico! Es como un wafer normal. Ahora vamos a probar esto, un Hello Panda. Estos se parecen a los azucarados de... Almohaditas. Almohaditas, exacto. Son como almohaditas. Bueno, son almohaditas. A ver, abre. Y se abre. Ahí dice. Aquí. ¡Oh! ¡Oh! Ya. Bueno, se abre así. ¡Oh! Ya. Súper pinky la envoltura. Perfecto para mí. En realidad. ¿Sí? No hay más. No. 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 ¡Oh! Huelen a... Súper fresa sintética. O sea, huelen a... ¡Fresa sintética! Sí, pero a yogur también. A ver, a ver. Bueno, son de yogur. A ver, uno tú... ¡Ay, miren qué cool! Tienen un pandita. Tienen pandita aquí impreso. Ojalá que se vea más. Ojalá que se vea más. Despierto. A ver. Ahí, ahí. Ahí. Ya, así que vamos a probar uno. A ver. Mmm. Mmm. Rico. Pensé que el relleno iba a estar más duro. Pero está suavecito. Mmm. Mmm. Y ahora vamos a probar esto de aquí, que es banana kick. Banana snack with artificial flavor. O sea, que es con harina artificial, es un snack de banana, de plátano. Es como chisito de plátano. Pero este es más internacional, porque viene en inglés y chino. Ah, sí, ¿no? Inglés y chino. Sí, es más internacional. Es de... Inglés y chino. Áblame. Oh. Huele bastante a plátano. Ah. No me gusta. Ah. O sea, sí nos gusta el plátano, pero... De ese es... Huele a plátano dulce. A plátano dulce bien maduro. A ver. Ay, no. O sea, literal es un chisito. Es un chisito. Es un chisito. Es un chisito. Escúchame. ¿Tú no jugabas con el chisito que le metías, guau? No. ¿Y los pegabas? No. Si alguno de ustedes jugaba así, por favor, coméntenlo. No me gusta. No. Bueno, esto es... Un poco raro, pero por la imagen, creo que pica. No. Creo que pica y no se nos hemos dado cuenta porque ninguno come ají. Ninguno de los dos come ají. Así que... Ay, no. A ver, ábrelo rápido. Bueno, para que lo vean de cerca primero, es algo así. Parecen guantanes. No, yo pensé que era pescado. No, pero tienen... O sea, pero son... Parecen guantanes aguados. Ah, sí, parecen guantanes. Como guantanes aguados. A ver, ¿ustedes qué dicen? No, de verdad. Y eres... A ver, a ver, sáqueme uno de mí. Toma. Yo creo que esto pica, pero pica duro, ¿eh? Tú primero. O sea, huele bastante a condimento. Huele como a cibarita. Ah. A cibarita. ¿Qué cocinero? Que cibarita es un condimento, para que no sepan. Ya, así que vamos a probar. A ver, tú primero. Sí, pica duro. Sí pica duro. Sí pica duro. De verdad que pica. De verdad que pica. Bueno, a mí ese pedazo... Ahora ya vamos a probar esto de aquí, que en realidad no sabemos qué es tampoco. Mire, creo que es muy parecido a lo anterior. Sí, pero creo que este tiene sabor a gallina. Sí, sí, este es el de sabor a gallina. Pero también tiene gallina. Pero también pica. ¿Qué lo has visto? No, o sea, no nos hemos percatado a la hora de comprar, pero parece que esto pica. Ahora, tiene la forma, yo por lo que siento, vamos a, vamos a... Alguien, alguien. Tiene la forma de una ala y por la figura es como una jaleta de pollo. O sea... A ver, abre, abre. Ya. Y está envasado al vacío, está envasado al vacío. Ahí está abajo, carata. No, 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 así. No. No. Pero sí. Sí. También huele como el anterior. Huele menos, pero escúchame, tengo que sacarlo todo para que lo vean. Es una... Es la ala del pollo. Qué asco, yo no pruebo esa cosa. Es el ala del pollo. Qué asco. Por favor, tú lo saca para que vean el ala del pollo. Es el ala del pollo. ¿A poco la idea? Ahí para que lo vean. Es el ala. Ya, yo... A José le gusta el ala. Así que... No, no le gusta, pero o sea... Bueno, pero la come. Yo la veo y... Ya, escúchame. Ya, no voy a sacrificar por todos ustedes. Sí, sí. Ah. Huele a una ala encillado. Se ve súper industrializada. Qué asco. Pero me voy a sacrificar por ustedes. Eso es de perro, pero... Todo por ustedes. Ah, no, ¿qué hablo? ¿Cómo tu perro no te señala? Habla. O sea... Sabe a pollo. O sea, pero está rico. A pollo condimentado. No. ¿Ya te gustó la pancreada? Todos, todos. Ya le gustó. Sí, pero... Ay, no. Está un poco salado. Ay, no. Ahora sí. Ya lo probé. No, 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 no. Bien, vamos a presentar el segundo. Yo realmente me he quedado con el sabor picante del anterior, pero esto parece que no pica. Parece, pero como bastante entendemos... A ver, abre. Ah, acá tienes otra opción. Galleta de arroz sabor original. Galletas de arroz. Miren. Así es como Pringles. O como Pringles. Deben saber rico, así que vamos a probar. Hay que abrirlo solo de un lado. Ay, como si lo fuéramos a guardar. No, abre bien para poder sacar. Ay, está bien. Huele de galletas integrales. Son chiquitos. Son como que snacks chiquitos. Olvídate, ¿no? En imagen se ve una cosa enorme. ¿Y eso es...? ¿Qué es esto? Está bien duro. Chiquito, pero más duro. Mmm. No sé a qué saben, pero feo no está. No, no está feo. Tampoco está rico. Sabe a galletas integrales. Hay dos galletas integrales. Ahora vamos a probar esto de aquí. Le tengo fea. Yo siento que es estas papitas como de soya. Esos palitos de soya. Como palitos de soya. Acá está. Algunos sí tienen otra opción. Así que vamos a leer. Bocadillo a base de soya. Ah, ya ve. Pero son bocadillos sabor a carne. Ya, la frega. Ya, ahí viene lo raro. A ver. Ábrelo. O sea, algo que siempre veo en estos dulces es que... Esto está lleno de mail. Mira, está lleno de mail. A ver, háble bien, háble bien. Creo que se tenía que freír. Se tenía que... Esa lleno de mail, José Luis. Teríamos que hermirlo. Pero acá dice bocadillo a base de soya sabor a carne. Pero miren. Den like a este video si creen que esto es al lleno de mail. Oye, sí. Es al lleno de mail. Al lleno de mail sabor a carne. Y encima sí es al lleno de mail. Sí es para hacer los sopas. Porque... Viene su condimento. Tiene su condimento. Bueno, por motivos de video no lo vamos a probar. Pero atentos a los intro stories porque lo vamos a estar probando. Bueno, estos son unos dulces. En realidad son pastel de arroz relleno de fruta. Gomitas. Como gomitas, pero de arroz. Lo compramos porque se veían súper coloridos. Y la chica que vendía nos dijo que eran ricos. Nos dijo, sí, esos son los... Son ricos. Pruébenlos. Para esto la chica era una chelita. Entonces, para ella era rico, pero para nosotros debe estar... Bueno, de verdad que todos los dulces vienen... Vienen selladasos. A ver, a ver, a ver. Oh, sí. A ver, a ver, yo quiero el... O sea, huele a arroz azucarado. Ay, pero no me gusta mucho. Bueno, a mí tampoco. Ah, viene con subbirotín. Olvídate, estos chinos piensan en todo. Viene con subbirotín. O sea, viene con subbirotín, pero la textura es... Medio extraña y tiene algo adentro. A ver, el tuyo. Mira. El tuyo está más marcado que el mío. Tiene, o sea, parece una pelota de ping pong. A ver. Bueno, ay, no sabía nada. No, no sabía. Qué fea cosa. A ver, muerdo, muerdo. Ay, tú qué. ¿Está rico? Está bien. No, es una masa sin sabor. No. Bueno, también vimos algo que me llamó mucho la atención. Últimamente se está promocionando bastante las cervezas artesanales, de distintos sabores. Pero encontramos una cerveza sabor a piña. Prueba el atún porque a mí no me gusta. ¿Huele a cerveza? O sea, huele un poquito a cerveza, pero ligero. O sea, es un sabor... Es ligero. De repente el sabor es súper suave. Porque es una cerveza sabor a piña. A ver. Entrado, ¿ah? No, en realidad no se siente tanto con una cerveza. ¿A qué sabe? Un jugo de piña gasificado. O sea, un poquito sí se siente lo de la cerveza. Un poquito. Pero no es como otras cervezas, ¿no? O sea, creo que tú no la vas a sentir tan amarga. ¡Qué asco! Obviamente, José Luis está con las papilas gustativas al talco. O sea, es que es una cerveza enorme. Bueno, esto ha sido todo en este video. De verdad que nos hemos divertido. Hay dulces que volveríamos a comprar y hay otros dulces que realmente no los volvería a comprar. Si quieren que hagamos otro tipo de videos interesantes, así como este, que me llamen mucho la atención, déjenlos aquí en los comentarios para saber qué podemos hacer, qué otras ideas podemos realizar aquí en el canal. Si les ha gustado este video y se han rayado al menos un poquito con nosotros, por favor, no olviden darle un like y suscribirse a este canal para poder crecer y ser una gran familia. Es súper fácil y solamente darle clic al botón que está abajo que dice suscribirse y a la campanita para que te lleguen notificaciones. No te olvides que tengo redes sociales y cosas también, así que van a estar apareciendo por aquí. Para que puedan ir y nos puedan seguir. Recuerden que en mi Instagram siempre hay contenido nuevo. Hay tips, fotos muy bonitas y también sorteos. Así que ando a seguirme por allá. Y ahora sí, nos vamos a ver en un próximo video. ¡Chao!